El futuro que no viene y el pasaje... ¿Cómo? El tordo Leoncio en mi catrera. ¿Cómo en tu catrera? Pero, ¿cuándo? ¿Cómo fue? Una llena... Me fui a la casa labiarro, ¿entendés? Pero ahorita no puede estar así más tiempo separado de labiarro. Lógico, lógico. También no puedo. ¿Y qué pasó? El tordo Leoncio, así, metido en la catrera de Guevara. Pero, ¿león? ¡Sí, león! ¡Es hijo de siete mil perras, te estoy diciendo! No sé qué decirte. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Está todo hecho. ¿Qué va a decir? Y Marita antes es el campeón de los medios medianos, ¿no? Ahora, ¿el campeón de qué? De los cornubos. Y así. Tío, te voy a pedir un favor. Dejemos de lado todo este problema. Déjamelo atrás. Vamos a concentrarnos en la pelea. Así no nos hacemos ni una cosa ni la otra, ¿eh? Por favor. Paco, Paco, vení para acá. Paco, Paco, vení para acá. ¿Qué joder a acá le pasa a estos? Bueno, Luisa, yo he venido a comentarte personalmente, ya ves, por un asunto, por este de la empresa, de la mutanza, digamos, de la mutación. O sea, del traspaso de una empresa de un lugar al otro. No sé si soy claro. Sí, sí. ¿Qué? Pero no hace falta que me digas nada. No tenés por qué darme ninguna explicación. No, 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 no. Sí, yo te debo una explicación. Y por eso justamente he venido personalmente. Resulta que yo he tenido una gran trifulga con esta chica Griselda. Por eso justamente te lo quiero decir yo. Pa' que no llegue a tus oídos tergiversado, digamos, por interpósita persona. ¿Está claro? Sí, entendí todo. Bueno, vos me conocés de años. Sabés que yo no me gusta andar con ambaje, como quien dice. Me gusta ir derecho al grano. Ah. Sí, digamos, sin circunloquio. O sea, en una palabra, y en resumen. Sí, dale. Estoy haciendo flete en la casa de Ethel. Ah. ¿Y? Digo, fue a cambio de un venido de ella, porque yo le tengo al hijo Julio de Peón. O sea, lo que queremos es matado pájaro de un tiro, ¿viste? Está bien, está bien, está bien. Yo no sé para qué me tenés que explicar. Ya te lo dije. No tenés por qué darme ninguna explicación. A mí, después de todo, vos sos libre, podés hacer lo que quieras. Así que, ¿está todo bien? Ya me enteré, está todo bien. Bueno, no sé, si querés, yo te voy a pedir, por favor, que te retire, porque tengo muchas cosas que hacer. Listo. Voy a levantar acá el mate y... ¿Qué querías, Ciro? Ay, Luisa. Luisa, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una basura y la estelesa también. No sé por qué la habré conocido, mira. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Se enteraron? Gané el sexto round. Nadie ve cómo quedó ese gavilán hecho un gargajo, no podía más. Felicito. Bueno. Che, gracias, ¿eh? No te agité, porque te agarrarás, me te vas a sentir mal. Hola. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Chavero hizo que al final se escuchó todo lo que hablaban con Guevara, este, pero se escuchó todo, todo, Chavero. Nosotros queríamos grabar las asquerosidades que hacés en el baño, nada más, pero no sabíamos que Guevara estaba ahí adentro. Bueno, por lo menos sabemos que nadie va a abrir la boca. Nadie. Pero hay un problema. Danilo grabó todo para decirte la joda a vos, Chavero. No me diga que grabaron todo. Sí, y él lo tiene. No se muevan de acá. Escuché, ¿me vas a romper la cara? Después haceme acordarse. Pero podías haber esperado un poquito más. Vario la pena. Vario la pena. Escuchame, Ray. Mirá, yo me enteré por Buenafuente. Estuviste escuchando unas conversaciones que son íntimas. Te pediría, por favor, si sos tan amable, entregame el microfilm y quedamos, amigo, como siempre. Ajá. O para que el chagrito te la vio a Rú le mete los cuernos con Leóncio a Guevara. Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me voce en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí y me mortifica El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos No sea bobo y no sea torpe No haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado Y no es que ellos lo suponen No haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me voce en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí y me mortifica El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado Que cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chillones No haga caso, esa jugada Son rumores, son rumores Y contigo a ti te dio